Cabros, ya cabras, les vamos a ocultar la voz. Llegó la hora de que me cuenten en Comunidad Carolina el cabrón más sabroso, el más así como ay, ese que nos tiene a todos conversando, ese cabrón de barrio, ese cabrón de familia pero el más sabrosito del que se han enterado en toda su vida. Oye, paso el dato, acá en el Mega cuando necesiten una chis como para algo así, como este flow, me llaman nomás, ya. Vamos. Mari, pero esta no es tu voz normal. Pero podemos usar, ahí puedo hacerme de cura también, pero podemos usar igual, no es problema. 56, 9, 6, 2, 4, 5, 8, 2, 14. Quiero, lléame para atrás, tito, tito. No, ay. Vamos. Oh, Blue Mary, no quiero decir quién soy, pero sube que una vecina le hizo un delicioso a otro vecino. No. Ya, ya, está bueno, pero ahí no más. Pero son vecinos por Blue Mary. Pero ahí no más, porque ese no está tan sabroso. Y si son casados. Bueno, si son casados, se pone más sabroso. Déjame decirte. Vamos, oye, me han llegado cahuiles de 40 segundos. Corten la historia, bombanten algo realista que podamos tirar aquí en la radio. Vamos, broma. Amo esta voz. La amo. Quiero tenerla para toda la vida. El otro cahuil bueno fue de mi prima que le pegaron la pata en el poto. ¿Ya? Y sufrió y lloró. Y hizo un medio escándalo, pero ella le había puesto el cuerno hacía... No. Mucho, mucho tiempo. Bueno, varias veces. Bueno, me iban a decir que fueron así, fueron varias veces. Yo les cuento un cahuil que me supe yo de familia también. No, Mari, porque todos sabemos que eres tú. Ya, ya, mejor no. Mejor no lo voy a contar. Este cahuil sí que es sabroso. Y es un cahuil mío. A ver. Y algo mío y de mi pareja. A ver. Hicimos un trío como tres veces. No. Cincuenta y seis, nueve, seis, dos, cuatro, cinco, ocho, dos, catorce. Ya, a ver eso. Sí, vos estaban todos en consenso. No, y ahí consensuado, no hay problema. No, con esta voz que me he tirado el cahuil. ¿Qué? Había una vez un ex. Ah, el padre de mi bendición mayor. ¿Ya? Y resulta que el juez nació caca todas las vidas, todas las vidas hija caca mal pa' aire y todo. Y resulta que con el último hijo se le ocurrió ese buen papá. No. Y la guagua no es de él. No. No. No.